Hola y bienvenidos al especial de Halloween Hola, ¿cómo están? Espero que bien, disfrutando del mes del terror, yo también Y como hoy es el mes del terror les tengo dos sorpresas, este video y en el anterior para que vean como decore todo esto Y dentro de un rato voy a subir otro video que yo creo que les va a gustar mucho Pero mientras tanto vamos a jugar a este juego que se llama Fair in the Hospital Que como ven no es de los mejores juegos que existen ahora mismo, pero yo creo que está bueno Así que vamos a empezar Vale, como ven, estamos en un hospital como bien dice su nombre Y tengo una linterna y mira que hay una llave Interactual Vale Y a ver Me imagino que tengamos que salir interactual Hola ¿Se puede saltar? Si, se puede saltar ¿Correr? Tampoco se puede correr Vale, mira, tenemos un sillón Vale, no sé en qué momento de la evolución los sillones se mueven Pero bueno, ustedes saben que la vida es así Vale ¿Hay que subir las escaleras o hay que venir por aquí? Vale, no se puede, hay que subir las escaleras Venimos por aquí, para nada, sospechoso, unas escaleras Espérate, se me olvidó ponerme los audífonos Vale, ahora sí se escucha todo Interactual Mira, baterías No puedo colgar más baterías Vale, no se puede venir por aquí Y por aquí Esta puerta está atascada Vale, ¿y esta? También También Entonces aquí no hay que hacer nada ¿Y por dónde? ¿Y qué hay que hacer? Hola No se puede hacer nada ¿Y eso? Mira, aquí hay una puerta Necesitas la llave para... Pero si yo tenía una llave, ¿no? Yo tenía una llave Estaría aquí adentro Vale Necesito una llave Interactual Pero bueno No se puede interactuar con más nada aquí ¿Se puede agachar? No Aquí había una llave Radio Una caja Mira No Interactual, interactual, interactual Pero ¿cómo se abre el inventario aquí? Vale Eh, un video largo, eh A ver, ahí arriba tiene que haber algo Con una puerta o algo Aunque se pueda abrir Porque no puede ser que Tenga una llave y no pueda abrir Vale Subamos otra vez Me queda poca batería Está atascada Me queda poca batería No se puede hacer nada aquí Pero recoge la batería Que me voy a morir Recógela No se puede hacer nada En cualquier momento me muero Y no pasó nada Normal Pero me está quedando Cada vez veo menos Baterías Coge Ay Pero ¿cómo que no se puede coger batería? Y aquí no hay nada Ah, mira una llave Sí, pero ya me quedé sin batería Tengo que buscar más Era por aquí Era por acá Pero recógenla Que no tengo Vale Puedo abrir ya una puerta Porque encontré una llave ¿Será esta? Necesitas la llave Para abrir la puerta Bueno Venimos por aquí Y vamos a probar con todas Esta tampoco Esta tampoco Esta tampoco Tiene que ser la llave Y el ascensor Tampoco No se que llave es Pero ¿qué puerta es? Aquí no hay más puertas Cabril Y aquí mucho menos ¿Tienen que estar allá afuera? Vamos Intentemos de nuevo ¿Cómo se quito esto de aquí? Ah, mira Los puedo empujar Agachándome Mira Que interesante Mecánica esta Ahora ¿Cómo paso por aquí? Hay un segundo piso No puedo coger más batería Esta puerta está atascada Esta puerta está atascada Esta puerta está atascada No sé qué puerta es Necesitas la llave para abrir Pero si ya la tengo Vale Pensemos ¿Qué otra puerta hay aquí para abrir? Ninguna Vale A ver Me salió aquí interactuar ¿Pero interactuar con qué? Te despiertas en el consultorio de tu médico Solía escuchar la radio en la habitación de tu lado Pero ahora está en silencio Ya puedo abrir la puerta Ya leí un papel Ninguno de estos periódicos ¿Ninguno de estos periódicos se puede leer? Perfecto Para afuera de nuevo ¿Alguno de ustedes se puede leer? Mira, sí, esto Es hora de caminar por el hospital Y encontrar las respuestas Ahora sí se puede abrir puertas Dime, ahora sí se puede Vamos a empezar por esta primero Vamos, camina más rápido Necesitas la vez esta Pues esta definitivamente no es Vi una luz ahí Ah, mira, una luz La puerta está atascada Esta también Esta también Entonces tiene que ser el ascensor Tampoco Entonces, ¿qué puerta es? Es hora de caminar por el hospital Y encontrar las respuestas Tiene que haber más papeles tirados por el piso Supongo Pero que no puedo abrir ninguna puerta Ya tengo como dos llaves Y no puedo Aquí no habrán más hojas Ahí Mira, mira, mira Una llave más Sí, vamos Llave conseguida Esta puerta está atascada No se puede, no se puede No se puede Aquí Tampoco Tampoco Ahora aquí ya he conseguido una llave Por favor, dime que ya Al fin Buenas Una puerta Si se cerró solo Eso nunca es bueno Esta puerta está atascada Ya me tienen Más las puertas atascadas Y aquí no se puede abrir No Buenas Esta puerta está atascada Bueno, ni modo Seguir pa'lante Lo más normal del mundo En un hospital Un loco caminando Loco Estás a gusto, ¿no? No, yo no estoy La estoy pasando mal Buenas ¿Todo tranquilo? Ay, la Hola ¿Tú haces algo? No, no Más tranquilo Pero, ¿y esto qué cosa es? Bueno, yo voy a salir Buenas No me vas a hacer nada, ¿no? Yo voy a salir pa'lante Y tú solamente vas a mirarme Tranquilo Déjame coger una batería Por favor Tampoco me dejas No te estoy dando la espalda Es que solamente Estás muy fea No me sigas No me sigas Jale No me sigas Mira, aquí hay puestas Ay, la Vamos Ay, la Ay Yo me voy de aquí Espérate Primero tengo que ver Si hay algo aquí Que me sirva Mira, hay un papelito ahí Otra llave Mira Uno más Uno más Ya Ay, la Tío, sigo caminando Sigo caminando Tranquila Sangre Lo más normal del mundo Puerta atascada Puerta atascada Bueno, pa' atrás de nuevo Aquí fue donde Nada Sigo pa'lante Buenas Todo tranquilo, eh Eh Buenas Estoy buscando el almacén Me dice dónde está, por favor Mira Más Más cajones Aquí tiene que haber algo Nada 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 ¿Hay algo aquí? Sí, otra puerta ¡Ay, la! ¿Qué fue eso? Necesito encontrar otra llave, ¿no? Me imagino que debe estar en algún cajón de estos Pero no se puede Bueno Aquí no hay nada No, solo libro Mira Mira Ahora Vengo por acá Vengo por aquí Y ahora se apuesta No se puede Ay, Dios mío Dios mío ¿Y esta? Así te la voy a abrir la puerta ¿Y de qué? ¿De qué llave es esta? Yo voy a abrirlo todo Mira, más Lo más normal Que en un baño haga Estoy temblando Vale Solo la puedo estar ataca ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? ¿Y eso? Ahora estoy perdido ¿Por dónde vine yo? Yo vine por aquí Ahora tengo que buscar la forma Y esto Tiene No se puede abrir Tú me tienes que hacer algo Dime algo Mira, mira Mira, otra llave Puma No es la de aquí Sí es la de aquí Otra llave Ah, ¿qué esperas? Ayuda para si te todavía Puedes ser zapado No, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ah ¿Pero qué tengo que hacer hoy? A ver No, esto no No puedo interactuar con nada Pero yo solamente avanzo ¿Está bien? ¿Pero qué? ¿Qué va a salvar? Se está medio muerto Ya Si bien que no hablo mucho Porque estoy concentrado Tengo mucho miedo Mira, otra llave Buenas Está atacada Todo bien Está tranquilo Se le ve feliz Ah Tú también Se me lagué el juego ¿Esto qué? ¿Por qué no puedo coger las baterías Si no tengo casi luz? Tú también te vas a mover ¡Ay, lama! No, no, no Este es otro lugar ¿Y esto? Sigue, sigue, sigue Sigue volando Y tranquilo Está bueno ¿Tú también? No Mira, cajas No hay nada Ey, esto ¿Y cómo me agacho aquí? ¿Cómo entro? Ah, mira Vamos a avanzar por un túnel No va a pasar absolutamente más nada Ah, mira No se puede abrir Esto está vacía Mira, una puerta ¡Ay! Vamos a ir, vamos a ir No, claro Está lleno de mosca Por supuesto Volvimos a donde mismo Pero ya tengo la puerta desbloqueada Así que No, no hay que volver a pasar por ahí Eso sí Me llevé un buen susto Para mí que habrá que desatar esa puerta otra vez Siempre que paso Porque me asusto Una vez más Vamos, Feli Sin miedo Ah Un segundo Vamos a tomar un descansito Ay, Dios mío ¿Y esto? Esta es la llave para abrir la puerta En la habitación esa no ha abrido una llave Vamos a buscar bien Porque si no Me lo salto Una llave Una llave Por favor, una llave Mira, una llave Su médico A menudo Iba al otro Al otro ala del hospital Pero nunca te dejó ir allí Necesitas saber por qué No No Quítate ¿Qué hice? Ah No estaba Mena aquí Ya tenemos otra Otra cosa de esta Ahora Ahora puedo abrir aquí Perfecto Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Juega a la ouija Dale, juega a la ouija Por favor Dame batería Que no veo nada En nombre del Padre El Espíritu Santo Buenas No hay Mira, sí Lo último que recuerdas Es haber hablado con tu médico En el sótano Donde se realizaron los experimentos Tienes que usar el ascensor Para llegar allí Perfecto Ah, el ascensor del principio Ya puedo ir ¿Por dónde era? ¿Por dónde se salía? Por aquí Este es el mismo Este es el principio, ¿no? Ah, no Este es otro lugar Ese es el mismo lugar Pero ha cambiado O es otro Esto tiene unas cadenas Obviamente No lo voy a poder pasar por aquí Es el mismo del principio Pero, nah No lo creo Mira, otra llave Buenas ¿Y dónde está el ascensor? ¡Ay! Ah ¿Y el ascensor? Vale, tengo que buscar ahora El El principio Pero, ¿por dónde se iba eso? Ni yo sé Vale, espérate Cogemos por aquí Y Tendría que haber otra llave por aquí Para poder abrir eso Pero no la tengo Pero no la tengo Y por aquí Tampoco Ay, Dios Ay, Dios ¿Por dónde se iba yo al principio? ¿En la esquina derecha? Vale Vale, este es el baño En el mismo lugar Esta puerta está atascada Ahora tengo que buscar un ascensor aquí Porque me Porque los fantasmas me taparon la puerta Vale Pero, ¿dónde hay un ascensor? Aquí arriba Este feo Me he tirado un susto Pero creo que hay que pasar para allá Mira Sí, sí, yo Ya lo sé Mira, otro pasadito Dale, pasa Pasa Listo Mira, otra llave Sí, buenas Ya, vale Te dejo tranquilo Me tiro por aquí Está al mismo lugar Bueno, yo creo que los voy a dejar por aquí Porque yo no puedo más El juego está complicado Y terrorífico Creo que es algo que yo quería Así que Espera dentro de una Dos horas Que voy a subir Algo muy bueno Así que Nos vemos Ahorita Adiós